hola bienvenidas a un nuevo vídeo ahora vamos a ver cómo hacer el jacquard del suéter de harry y vamos a seguir las todas las instrucciones que vienen en el cuadernillo del diseñador y bueno me dice nos dice que montemos 18 puntos en unas agujas del 8 y que así vayamos haciendo el patrón el patrón como lo puedes ver tiene unos numeritos de este lado y otros de este lado esta va a ser la hilera número 1 la hilera número 2 3 4 5 6 y 7 el patrón se compone por siete hileras y aquí está la cantidad de puntos que debes poner 18 la primera que vamos a hacer vamos a tejer de derecho es la número 1 y se lee de este lado del lado derecho hasta el lado izquierdo cuando vayamos a hacer la 2 lo vamos a leer a partir de aquí vamos a empezar con estos 4 luego 3 luego 4 y así cuando lleguemos a la 3 va a ser las estos 3 luego rojo negro y es y así vamos a ir de aquí para acá y luego de acá para acá y así leyendo y el tejido lo vamos a ir haciendo como se vaya presentando por el derecho por el revés estos de aquí todas se van a tejer o te van a caer en la hilera de derecho y estas de acá 2 4 y 6 te van a caer en el tejido cuando esté en revés entonces vamos a empezar con el primer punto es de es un rojo un negro 6 rojos y lo vamos a tejer desde el punto número 1 yo regularmente ese punto no lo tejo pero vamos a hacerlo así porque pues así nos está diciendo el patrón este es rojo y luego por acá por atrás en la primera hilera vamos a ir sacando los los hilos de por atrás luego sigue uno negro luego sigue 6 rojos luego sigue uno negro luego sigue otro 6 rojos y luego sigue un negro y dos rojos esa fue la primer hilera vamos a darle vuelta para seguir tejiendo y ahora vas a ver por este lado los hilitos o sea este es el lado de revés y son las hileras la 2 la 4 y la 6 vas a empezar a leer la 2 de izquierda a derecha y van a empezar con 4 puntos negros tejes el primero 1,2,3,4, luego siguen 3 rojos 1,2,3,4, luego siguen 4 negros 1,2,3,4, luego siguen 4 rojos y se finaliza esa hilera con 4 negros esa fue la número 2 vamos a dar la vuelta y ahora nos toca tejer de derecho y va a ser la número 3 vienen 3 negros uno rojo uno negro y así te vas leyendo cómo van los puntos lo que puedes hacer también es poner una regla en la hilera donde vas para que no se te vaya a confundir y que no se te vayan los ojos porque te confundes con tanto cuadrito a ver finalizamos con 3 negros y siguen 3 negros ahí va ya me andaba confundiendo por estar distraída uno, dos y tres luego sigue uno rojo hay hileras en las que vamos a estar cambia y cambia y ahí hay hileras así como más más tranquis esta es hilera que vas a estar cambia y cambia uno rojo luego uno negro acuérdate que esta hilera es de derecho luego dos rojos luego tres negros 2 y 3 luego sigue uno rojo luego sigue uno negro luego siguiendo rojos tres negros y esta hilera finaliza con uno rojo eso fue la hilera número 3 trate de acomodar estos hilitos los que vas tejiendo ella se me movió todo aquí del changarro estos hilitos ve los acomodando que no se te vayan como enredando mucho porque como los vas cambiando pues se van se van así se van haciendo así enroscando vamos para la hilera número 4 la hilera número 4 es de revés y aquí es donde ves en el revés ves todos los hilitos empiezas con un negro acuérdate que el primero lo estamos el primer punto lo estamos tejiendo en lugar de pasarlo nada más porque le estamos haciendo caso a don jw anderson son que en cuatro negros 1 2 3 y 4 sigue un rojo un negro hay un rojo y un rojo y un rojo y finaliza con cuatro negros 1 2 y 3 y 4 fila número 5 fila número 5 te toca de derecho en esta parte no ves el hilerio esa es la parte que va a quedar bonita que es esta la del frente y aquí tejemos 5 1 2 3 4 y 5 y luego cambias a un rojo un punto rojo luego 6 color negro 3 4 5 luego un rojo y luego cinco negros damos la vuelta para seguir tejiendo y como que siempre trata de acomodar así los puntitos 2 2 para que no hay este quedó un poco flojo y se nota desde aquí este este de aquí quedó flojito entonces sí hay que hacerle así como para que se vaya acomodando el tejido y que no se vaya haciendo tan tan que se enrosque mucho la la el cuadrito aquí empieza con uno rojo y luego siguen dos negros 1 2 y luego sigue un rojo y luego sigue uno negro y luego sigue uno negro y luego sigue tres rojitos tres dos negros un rojo uno negro tres rojos dos negros dos negros y finaliza la hilera número 6 con un rojo así se enreda donde le vas cambiando entonces ves así como para que se desenrede y puedas seguir tejiendo a tus anchas aquí sigue la hilera número 7 ya es la última del patrón no quiere decir que ya terminamos el cuadrito con 7 no dice ahí en el patrón que que vuelvas a repetir el patrón hasta llegar a los 14 centímetros o a la medida que tú de la que tú quieras hacer tus cuadritos yo hice mis cuadros de 14 por 14 así que yo seguiría tejiendo volvería a repetir el patrón hasta llegar a los 14 centímetros ahorita vamos a medir a ver cuánto mide este son cuatro rojos esa es la hilera 7 se teje de derecho y cuatro rojos y aquí va uno rojo uno negro uno rojo uno negro y finaliza con negro ok vamos a ver cuánto mide este que es este cuadrito con agujas del número 8 con mi estambre que es de grosor medio en los 18 puntos y alcanza a medir los 14 centímetros y lo que tejía ahorita que es una vuelta del patrón son 6 centímetros entonces me va a faltar yo creo que otra vuelta y un cachito para llegar a los 14 centímetros aquí como sigue de revés te sigue tejer de revés pero para que siga siendo igual tu patrón que este lado son las de derecho y estas son las de revés lo que te recomiendo hacer es una hilera de de un solo color para que la otra que empieces que ya empezarías esta te caiga que es igual que como le hiciste que caiga una de derecho entonces te tejes una roja o una negra como tú quieras yo lo voy a tejer en rojo va a ser toda de revés así sin cambiar colores y así cuando vaya a empezar de nuevo el patrón va a empezar igual que que como inicie este cuadrito por el derecho entonces pues aquí terminaríamos el video ya sería pues repetir el patrón espero que te resulte fácil leerlo de esta forma que es como lo están poniendo el diseñador en su cuadernillo y pues nada muchas gracias por ver el video espero que te guste que se te haga fácil cualquier duda que tengas puedes dejarlo en los comentarios o enviarme un mensaje por Instagram yo te voy a contestar con todo gusto y nos vemos en el próximo video adiós